Es lo que pasa cuando estamos solos Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero esa Y yo ni sé qué tiene Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero esa Que no se acabe la noche Que dura un poco más Quiero un chote por besos Para poder recordar Las malas decisiones Y las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros Ninguno lo va a hablar